Hoy soy el mío, yo no me rindo, nadie me para Hoy digo basta, hoy soy el mío, hoy es mi tiempo Sé que yo puedo ir sobre el mío Que le ayúdame, yo soy mejor, quizás te llena de dinero Yo como soy lo que hice que sentir, yo me moriría Lo que hice que sentir, yo que me sabía Lo que hice que sentir, yo que me iba a ser llamada Que le ayúdame, yo soy mejor, quizás te llena de dinero Yo como soy el mío, yo me rindo, yo Pero no soy posible, yo me rindo, yo me pido Yo como soy el mío, yo me rindo, yo me rindo Yo como soy el mío, yo me rindo Yo como soy el mío, yo soy el mío, yo me rindo Yo como soy el mío, yo me rindo Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo Si te caerá, yo viví, yo viví, yo viví, yo viví, yo viví. Si te caerá, yo viví, yo viví, yo viví, yo viví. Si te caerá, yo viví, yo viví, yo viví, yo viví. Si te caerá, yo viví. Si te caerá, yo viví, yo viví, yo viví, yo viví. Si te caerá, yo viví, yo viví, yo viví. Si te caerá, yo viví, yo viví. Si te caerá, yo viví. Si te caerá, yo viví. Si te caerá, yo viví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!